Los antropólogos siempre han especulado que nuestros antepasados podrían haberse cruzado con los neandertales, pero nunca consiguieron demostrarlo. Quien ha logrado esa prueba es el genetista Svante Paabo, director del Departamento de Genética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, quien consiguió reconstruir el genoma del neandertal en el año 2010. En este capítulo de redes, Paabo y Carraslan Lueza Fox, investigador del Instituto de Biología Evolutiva de la UPF y del CSIC, explican cómo la genética permite reconstruir el pasado de los humanos. También hablaremos sobre los factores genéticos de la domesticación, otra de las especialidades de Paabo. Es curioso, pero hasta hace muy poco tiempo, para saber lo que había pasado en el pasado, lo que hacíamos era mirar, admirar, muy a menudo, los fósiles. Y ahora, gracias a científicos, como el profesor Paabo, lo que hacemos es mirar la genética, es ver realmente qué ha sido de los genes de la gente que nos precedió y de qué manera su genética e influención determinó nuestra conducta. Es fascinante. Es maravilloso conversar contigo. Y para nuestros telespectadores será un auténtico privilegio escucharte. Bueno, en primer lugar, porque has conseguido fama mundial gracias a tu investigación sobre los neandertales, los antecesores de la humanidad, o de... ¿cómo lo llamas tú? Los humanos modernos, los que son exactamente como nosotros, más o menos. Eso es, eso es. Hablaremos mucho sobre los neandertales en nuestra conversación. Y en segundo lugar, hay algo que denominas domesticación. Hemos aprendido mucho sobre el comportamiento de los animales y sobre si podemos o no influir en dicho comportamiento genéticamente. Y también es increíble. Porque antes pensábamos que solamente los paleontólogos sabían cosas del pasado analizando los fósiles. Pero ahora resulta que llegáis vosotros y decís que también está la genética. Y que con la genética se puede saber mucho más que analizando únicamente los fósiles. Pero empecemos hablando, si no te importa, de los neandertales. ¿Qué hemos descubierto de ellos que no sabíamos antes? Ante todo hemos aprendido que tenemos un antecesor común. Tanto los neandertales como nosotros tuvimos un antepasado común hace unos 300.000 años. Luego, cuando los humanos modernos salieron de África, se encontraron con los neandertales y se cruzaron con ellos. Los neandertales tuvieron hijos y esos hijos se incorporaron a la población de humanos modernos. Lo increíble es que encontramos esa contribución en todos los humanos modernos que viven en la actualidad fuera de África. Es decir, no solamente en Europa y Asia Occidental, donde estuvieron los neandertales, sino también en China, en los nativos americanos, en Papúa, Nueva Guinea. La explicación que sugerimos para este fenómeno es que, cuando los humanos modernos salieron de África, se encontraron a los neandertales, suponemos que en Oriente Medio, por primera vez, y hubo cierto cruzamiento. De modo que la contribución de los neandertales a nuestro ADN se transmitió a los humanos que luego se marcharon a China, a Papúa, Nueva Guinea, de modo que todas las personas que están fuera de África en la actualidad tienen alrededor de un 2,5% o así. ¿De qué? De proporción en nuestro genoma. ¿Del neandertal? Sí, por tanto, los neandertales no están totalmente extintos. Es como si todavía vivieran un poco en algunos de nosotros. Los primeros antepasados humanos salieron de África hace poco menos de 2 millones de años y se extendieron por Europa, que en ese momento tenía temperaturas mucho más bajas que las actuales. En ese entorno gélido se desarrollaron los neandertales. Los humanos que quedaron en África siguieron evolucionando. Así surgieron hace 150.000 años los sapiens modernos, la especie a la que pertenecemos todos los hombres actuales. Y como había ocurrido casi 2 millones de años antes, un nuevo grupo salió del continente africano. Hace 90.000 u 80.000 años, siguieron el camino de sus antecesores y se encontraron, en Oriente Próximo, con los neandertales, con los que se cruzaron y tuvieron descendencia. Las investigaciones de genética evolutiva de Svante Paabo y Carlos Lalueza Fox han permitido descubrir este sorprendente hecho, fundamental para entender nuestra historia. Hasta hace poco se creía que éramos demasiado distintos como para poder reproducirnos. Descubrir que somos más parecidos de lo que creíamos implica redefinir el concepto de especie humana. Pero, ¿cómo se ha podido descubrir esto? A partir de los huesos recogidos de los neandertales, se ha logrado algo muy difícil, extraer muestras de ADN, es decir, de material genético neandertal. Este material, sin embargo, está mezclado con el de bacterias que viven en los huesos o en los yacimientos. Así que, primero, se ha de identificar el ADN neandertal, que, en este caso, constituye sólo un 4% del material total extraído de la muestra. Una vez identificado, se puede comparar con el nuestro, para saber hasta qué punto se parecían a nosotros. Y lo que se ha visto, es que, aunque la forma del cuerpo de los neandertales fuese distinta de la de los humanos modernos, de 10.000 genes que se han comparado, sólo se han encontrado diferencias en 80 genes, relacionados con procesos metabólicos, cognitivos o fisiológicos. Nosotros somos genéticamente muy parecidos a los neandertales, pero por dos motivos. Uno es porque compartimos un antepasado común muy cercano en el tiempo, hace sólo medio millón de años, que dirigían en ambos linajes. Por tanto, tenemos un background genético muy parecido. Y después, porque hay en los humanos modernos no africanos, cerca de un 2,5% de nuestro genoma que proviene directamente de los neandertales por cruzamiento con nuestros antepasados. Todos los humanos modernos no africanos procedemos de un pequeño grupo de migrantes que salieron de África y se encontraron con los neandertales. Por tanto, los únicos humanos que no tienen genes neandertal por contactos son los africanos que están al sur del Sáhara. Aunque pueda parecer curioso, las diferencias genéticas entre un chino, un inglés y un indio del Amazonas son menores que las que hay entre dos africanos subsaharianos de regiones distintas. Sabemos lo que ocurrió con esos africanos que conquistaron el mundo. Nosotros somos sus descendientes. Pero, ¿qué pasó con los neandertales? La extinción de los neandertales es un tema controvertido en el cual hay opiniones diferentes. Yo creo que en realidad no es que fueran cognitivamente inferiores a los humanos modernos, sino que sencillamente tenían una estructura demográfica distinta. Formaban pequeños grupos familiares muy dispersos en un territorio enorme y, en cambio, nuestros antepasados, entrando en Europa hace 40.000 años, probablemente tenían una estructura demográfica mayor con redes sociales más interconectadas y que esta pequeña diferencia, ya digo, exclusivamente demográfica, probablemente conllevó la desaparición de los neandertales en unos miles de años. ¿Se produjeron relaciones sexuales entre los neandertales y los humanos? Este tema se ha debatido mucho durante los últimos 20 o 30 años y ahora que hemos podido determinar la primera versión del genoma del neandertal, hemos podido abordar la pregunta directamente analizando a las personas de hoy en día y preguntándonos si tenían pedacitos de sus cromosomas de su ADN procedentes de los neandertales. Y la respuesta es que sí, los tenemos. ¿Hubo, por tanto, relaciones entre ambas especies o eran la misma especie? Yo intento evitar el uso de esta palabra porque, en cierto modo, no tenemos una buena definición de lo que es una especie. Es verdad. Nosotros preferimos describir la historia de la población explicar sus orígenes, cómo se cruzaron, pero dejar que cada cual decida si quiere llamarlo especie o no. Y si sabemos algo ahora, ciencia cierta, como dices, es gracias al genoma, gracias a que habéis recuperado el ADN que pertenecía a alguien. ¿De verdad? ¿A quién? Bueno... ¿A una hembra? Sí, hemos secuenciado el genoma del neandertal principalmente a partir de tres pequeñas piezas de hueso. Mira, tengo una copia de uno, si lo quieres ver. Lo encontraron en Croacia. ¿Esto lo encontraron en Croacia? Sí, sí, sí. Y pertenece a una mujer, a una mujer neandertal. ¿De qué parte del cuerpo procede esto? Es una tibia, el hueso de aquí. Y como ves, es un pedacito triturado y muy pequeño. Probablemente, probablemente sea porque a esta persona se la comieron. ¿Eso fue hace, qué, 38.000 años? Sí, la datación por carbono es de 38.000 años. 38.000 años, así que realmente éramos caníbales. Sí, evidentemente. No sabemos si tal vez había otro motivo relacionado con un ritual para despellejarlos. Pero es razonable suponer que a estos ejemplares se los comieron. Sí. Oye, ¿y hay alguna posibilidad de clonar un neandertal? Muchos me lo preguntan y la respuesta que siempre doy es que no. Cuando recuperamos el ADN de esa época, está degradado, químicamente modificado y no hay modo alguno, ni lo habrá en el futuro, en mi opinión, de reconstruir todo el genoma. Y por supuesto, existe también un enorme problema ético. No se puede crear un ser humano pensante por pura curiosidad científica, ¿sabes? Es algo que jamás se hará. Incluso así, imagino que no se puede reconstruir o hacer que una célula humana sea como la célula de un neandertal, porque no tenemos el genoma completo ni acabado. Pero, ¿qué pasa con otros animales? Muchas personas se plantean volver a la vida a los mamuts, por ejemplo. Creo que cabe imaginar que en el futuro sepamos qué genes provocan que los animales sean peludos o estén adaptados al frío. Y se podría modificar una célula madre de elefante para crear un elefante de pelo largo y más adaptado al frío. Pero no será un mamut real, únicamente tendrá algunas características del mamut. Esto sí que es imaginable, en mi opinión. Pero, el ADN del mamut que encontramos en el suelo helado del permafrost está degradado en pequeñas piezas, etc. Por tanto, la secuenciación de todo el genoma nunca será posible. Gracias a Pavo, hemos demostrado que nuestros antepasados se cruzaron con los neandertales. Esa confirmación no ha hecho más que incrementar nuestra curiosidad. ¿Qué tipos de seres eran aquellos? Sabemos que eran corpulentos, que estaban mejor adaptados al frío que nosotros, pero quizá también eran menos inteligentes. ¿Podrían hablar? Quizás sí. Lo sugieren las investigaciones de Pavo, que demuestran que compartían con nosotros un gen asociado al lenguaje. ¿Qué tipos de cambios genéticos crees que prevalecieron y que permitieron que los hombres y las mujeres conquistaran el mundo entero? ¿Qué nos hizo diferente? Si es que hubo algo. Estoy completamente de acuerdo en que una de las diferencias fundamentales entre los humanos totalmente modernos y todas las formas anteriores radica en la colonización del mundo. Las demás formas arcaicas de humanos dejaron África hace dos millones de años y durante todo el tiempo que existieron jamás llegaron a América ni a Australia ni a Madagascar. Mientras que los humanos modernos salieron de África permanentemente hace 50.000 años y colonizaron cada pequeño fragmento libre de tierra. Llegaron a la isla de Pascua y a Hawái. Ahí ocurría algo muy distinto. En parte tuvo que ver con la tecnología por supuesto, con la habilidad de construir barcos y embarcaciones y viajar sobre el agua. Pero creo que también hay otro elemento que es casi psicológico. ¿Cuántas personas tuvieron que embarcarse por el océano Pacífico y desaparecer antes de encontrar la isla de Pascua? Y los neandertales por ejemplo vivieron de tres a cuatro veces más de lo que nosotros hemos existido en este planeta. Pero no hay ningún indicio de que jamás cruzaran las aguas si no veían tierra al otro lado. Por eso a veces digo que estamos locos. Nos pasó algo raro porque ellos se portaban de un modo razonable. No es razonable cruzar el océano si no ves que hay tierra al otro lado. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo una y otra vez. Ahora vamos incluso a Marte así que jamás nos detenemos. Creo que a nuestro cerebro le falta un tornillo realmente. déjame hacerte una pregunta que también me fascina y sé que ha sido un proceso largo y que también lo has estado investigando. Me refiero a la domesticación. hay un tipo de zorros ahora no recuerdo exactamente cuál de ellas. Los zorros plateados. Los zorros plateados exacto así los llamáis. Y las ratas agresivas que seleccionasteis ahora me lo cuentas porque a nuestros telespectadores les encantará escucharlo. ¿Cómo surgió todo? Fue en tu famoso viaje a algún lugar de Rusia ¿no? Allí te lo contaron y viste con tus propios ojos que estos ejemplares estas ratas o estos torros podían volverse agresivos o tan mansos y dóciles como para lamerte la mano. Sí. Hace seis o siete años viajé a Novosibirsk en Siberia con el objetivo de buscar fósiles y excavar. Pero una vez allí visité también el Instituto de Genética de Novosibirsk donde había trabajado un genetista llamado Bilyayev que había sido deportado a Siberia durante la época de Stalin. Sin embargo se las había ingeniado para crear un programa de investigación con aplicaciones muy prácticas en el sector de las pieles para criar zorros más dóciles y vender luego su piel. El problema es que los zorros eran muy agresivos. Lo que hizo fue seleccionar sistemáticamente zorros con menos disposición a morder y durante un periodo pudo crear una línea de zorros que se parecían más a los perros. Más parecidos a los perros. Sí, no solían atacar a los seres humanos y compartían algunas características físicas con los perros. Orejas caídas, cola rizada, etc. Y los visité porque me fascinaba la historia y quería observar los zorros. Entonces los científicos me contaron que Bilyayev que por aquel entonces ya estaba muerto no solamente había trabajado con zorros sino también con otros animales como ratas puramente por interés científico. Tras unas 40 generaciones logró dos linajes distintos de ratas. Al entrar en la habitación y sacar una rata del grupo de las dóciles se me subía por la camisa le gustaba que la acariciaran. En cambio con las ratas agresivas creo que entre 20 podrían haberme matado porque al acercarme a la caja saltaban como locas e intentaban morderme. Había conseguido una diferencia de comportamiento sorprendente en un periodo de tiempo desde el punto de vista evolutivo muy corto. Me pareció fascinante por no hablar de que es mucho más fácil analizar y cruzar ratas que zorros. así que logré convencer a nuestros colegas rusos para que me dejaran trabajar con ellas. Ahora estamos intentando descubrir los genes específicos. No lo hemos conseguido todavía pero sí que sabemos que hay ciertas regiones en el genoma que son importantes. Hay gente más o menos amable más o menos pacífica más o menos dócil. ¿Existen también esas diferencias en el mundo animal? Con excepción de nuestras mascotas tendemos a creer que todos los animales actúan igual según su especie pero nada más lejos de la realidad. Cada ejemplar también tiene una personalidad definida y su carácter depende de sus genes. Veamos, por ejemplo, el comportamiento de estas dos ratas. En principio no hay nada que las diferencie entre sí sin embargo la reacción que tienen frente al guante de la investigadora es totalmente distinta. La manera en que se comportan no es casual. El equipo de Svante Pahabo ha hecho reproducirse durante años ratas que de forma natural eran pacíficas y confiadas. El resultado de estos cruces son estos ejemplares que pueden incluso ser sacados de sus jaulas sin problema. Son el colmo de la sociabilidad. Por otra parte se han cruzado repetidamente ratas agresivas hasta conseguir ejemplares totalmente desconfiados y preparados para la lucha. La diferencia entre estas y las anteriores es abismal. En pocos años las dos líneas de reproducción han dado lugar a dos personalidades de lo más dispares. Como decíamos la clave está en los genes pero no ha sido necesaria la manipulación genética en el laboratorio para llegar a esta conclusión. El ser humano ha cruzado animales genéticamente programados para ser dóciles durante miles de años de forma selectiva e intuitiva. Es lo que denominamos domesticación. Imaginemos una población de animales potencialmente domesticables para el hombre. Algunos aquellos que tengan genes que les predispongan para ser dóciles se acercarán más al hombre le tendrán menos miedo. Y los humanos naturalmente se los llevarán consigo para sacar provecho de ellos. Ya aislados en una granja o rebaño se reproducirán sólo entre sí de forma que los genes responsables de la conducta afable seguirán en el grupo y al cabo de varias generaciones darán lugar a ejemplares cada vez más mansos. De esta forma aparecen nuevas especies las especies domésticas. Pero al contrario de lo que se creía hasta hace poco este proceso no requiere de miles de años de cruzamiento. En los años 70 el científico ruso Belayev lo demostró consiguiendo obtener en tan sólo 20 años zorros domésticos mediante el cruce de ejemplares seleccionados por su escasa agresividad. Lo curioso del caso es que no sólo eran más obedientes y mansos también poseían otras características. A nivel fisiológico producían menos hormonas relacionadas con el estrés y podían reproducirse durante todo el año. Además tenían pieles moteadas orejas caídas y cráneos más anchos y les encantaba mover la cola. En pocas palabras tenían muchas similitudes con los perros. Eso no debe sorprendernos los perros son a su vez la versión domesticada de los lobos. Pero hay otro animal que también ha sufrido modificaciones similares. Un animal que en los últimos 30.000 años ha visto cómo se reducía el tamaño de cerebro, dientes y mandíbula igual que ha pasado con los perros. Ese animal es el Homo sapiens. Efectivamente los expertos en evolución humana señalan que el hombre ha seguido un proceso adaptativo que hace que seamos mucho menos agresivos que nuestros antecesores primates. ¿Somos seres domesticados? Y en caso afirmativo ¿Quién nos domesticó? La respuesta está en nosotros mismos. Los propios humanos hemos seleccionado positivamente los individuos más mansos y cooperativos del grupo con el objetivo de poder vivir en sociedad. Y si la domesticación está en nuestra genética como en la de otros animales solo falta ahora identificar estos genes. Svante Pahabu está en la tarea. Si lo logra quizás en un día no muy lejano podamos entender mejor los procesos asociados a la agresividad y quién sabe si incluso elaborar terapias génicas para tratar los trastornos de conducta asociados a la violencia. Es fascinante Es fascinante porque lo que estás diciendo es que estamos a punto de detectar los cambios genéticos que son responsables del comportamiento. Es así, ¿no? Sí, tenemos la esperanza de descubrirlo y por supuesto esperamos que, por ejemplo, sea un tema común en muchos animales domesticados porque creo que está justificado suponer que si llevo pongamos una cría de lobo a mi pueblo o un búfalo salvaje el caso es que no me preocupará tanto si ladran cuando lleguen extraños al pueblo o si me dan leche. Lo primero que querré es que no intenten matarme. Se trata del primer rasgo que se seleccionó en muchos casos de domesticación la docilidad. Así que quizá este cambio sea bastante habitual. Luego hay una hipótesis que suena a locura pero algunas personas como por ejemplo Richard Branham en Harvard ha sugerido que los seres humanos pueden ser simios autodomesticados y que eso es algo que nos hace únicos porque ahora mismo tú y yo aceptamos la proximidad física pese a no estar emparentados genéticamente. Si intentáramos hacer lo mismo con dos chimpancés que no se conocieran acabarían peleando todo el rato en lugar de conversar. Sí, mi próxima pregunta iba a ser justamente algo parecido. ¿Quién domesticó a los seres humanos? Me refiero a la gente de la calle. ¿Quién nos domesticó? Porque evidentemente no éramos mansos al comienzo de todo esto, ¿no? La idea es que es un proceso cultural una especie de autodomesticación entre comillas en la que se habría seleccionado la conducta menos violenta dentro de un grupo para evitar problemas a la hora de criar a los niños en la próxima generación. Por supuesto esto plantea algunos interrogantes porque hay otros simios además de los humanos que han logrado evitar mucha violencia dentro del grupo están los bonobos o chimpancés pigmeos que han sustituido gran parte de la violencia entre grupos y dentro del grupo de los chimpancés con la sexualidad utilizan el sexo para solucionar conflictos que en los chimpancés darían lugar a la violencia y no acabamos de entender el proceso pero sería muy interesante compararlo en el futuro con la domesticación de animales. Los neandertales nunca cruzaron el mar si no veían tierra del otro lado nosotros sí y por eso hemos colonizado el mundo entero. Svante Pahavo ¡Gracias! Gracias por ver el video.